¿Qué tal chicos? ¿Qué tal chicas? Les saluda 182MX en un capítulo más de OneBlock con Santi y este, por cierto. Pues no se escuchó, tú sí. Como siempre. Bueno, no sé, siempre que empezamos a grabar. Ah, que tengo fatiga minera, 2 minutos 31, me lleva. Están furiosos. Uy, ayúdame a matar a este. Ay, me mata, me mata. No, olvídalo, olvídalo. ¡Hala chaval! Ok, bueno, eh... Este perrito yo te diría que lo deberías de asegurar. Pues de momento, mira, es que tengo fatiga minera, entonces si quieres ayudarme picando... ¿Ah? ¿Por qué tienes fatiga? Porque me salió un... salió un pez de esos, de los... De los que te dan fatiga minera, ¿cómo se llaman? ¿Yo te concuré? ¿Qué? Ok, listo. Bloques... Vale, estoy dejando cositas. Todo eso es del mar, eh. Y... déjame pongo más... Ahí está. Voy a... Voy a seguir construyendo mi casa, aunque la verdad es que... Vale. No tengo mucho ladrillo, eh. Es mejor que asogures al perro. Pero el perro... ¡Ven, papá, pon un cofre! Voy, 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 voy. Espérame, espérame. Espérame, música y sonidos. Eh... Bueno, en general... Música... Vale, aquí... Ya no tengo... Ya no tengo tampoco el sonido. Un cofre espalda. Vale, ahí está definido ya mi... Hay dos pez. ¿Qué hay? Ahí te lo pongo, eh. Oh, ya. Gorgonia de cuerno, dice. Vale. Ah, que tengo fat... Tengo fatiga, tengo fatiga. Papá. Eh. No sé, pero tengo esto de mi... Después de... ¿Qué es? Y tenés... Sí, pues me estuviste... Me estuviste robando carne. Ya no me acuerdo. La verdad es que... No, pero ya crecieron tu... Eso lo pude haber inventado... De que me estuviste robando. No, no me acuerdo, eh. Libro. Ok. Flechas. Ahí están. ¿No tienes tierra? Lo que no tengo es arco. ¿Tierra? Sí. Oye, esto está... Para que alagues un poquito todo esto, ¿no? Ah, ya se me quitó la... La fatiga. Perfecto. Perfecto. Quito. Ok, quito. ¿Ese bloque para qué es? ¿Cuál, no? Ya puedo picar, ya puedo picar. Creo que este bloque no tenía cabello picado, ¿verdad? Ah, no, es para el oso. Pero creo que no cabe el oso por ahí. Así que no hay problema. Ah, peces. Oye, por cierto, me salió un grupo de... ¿Cómo se llaman estos? Creo que el oso quiere atacar al perro. Sí, por eso no lo deje salir. De los que te lanzan... ¡Ay, me está empujando el oso! Ay, no me acuerdo cómo se llama. ¿Quieres saber dónde está el oso? Se va a caer. No, pues... Déjalo ahí y no se caen. A menos de que los empujes, obviamente. Te digo que me salió un grupo de estos ahogados, pero con tridente. Mira, cuidado con este. Ala, ala, cuidado. Es que tiene... Tiene espinas. Cuidado, ¿eh? ¿Quieres? Toma, mira. Casi no me sube vida esto. Listo, muerto. Vale. Ah, bueno, te digo que me salió un grupo de ahogados y peces. Eh, papá, no sé dónde dejas, papá, no sé dónde dejas, papá, no sé dónde dejas. ¿Qué es? ¿Pero qué es? ¡Oh, cito! El oso y el perro están en peligro. No les hagas caso, no se caen. Ah, bueno. Bien. Ok. Ah, sí, la de cercar, sí. Ala, el oso. Tengo tierra por aquí, así que no te preocupes. Ok, dejo esto por aquí, esto por aquí. Pollo crudo. Bueno. ¿Crees que puedas hacer...? ¿Dónde tengo piedra? Acá está. Voy a hacer otro horno. Oye, ¿sí se pelean el perro y el oso? No. Antes sí, pero ya no. Es lo que veo. Ok. El problema es que ya no tengo carbón. Ah, bloque de carbón. Vale. ¿Puedo ponerse un cofre aquí en ellos y aquí va a estar la... No, ahorita lo voy a quitar, no te preocupes. No te preocupes. Ok, esa comida sí me... ¿Puedo ayudar en algo? ¿Por qué tiraste todo esto por acá? No se van a ir a dejar eso. A ver. No, pues cuando no se pase, échamelos a mí y ya yo los acomodo. Todos mis cofres están acomodados. Bueno, más o menos. Madera aquí, por ejemplo. Aquí hay nieve. Ok. El oro va acá. ¿Quieres que tuvieras el ladrillo? Eh... Sí. De hecho... Ok. Déjame ampliar un poco más esto. Sí, yo te ayudo a quitar este cofre y poner todo. Mira. Ok. Ponlo aquí. Al lado de esta, ¿vale? No necesito romper. Rómpelo. Ah, déjame alejo un poco. Me alejo y sigo picando. Ah, ahora los cofres le quedan adentro de las cosas. Ah, no. Por cierto, llevaba 1620 bloques. A ver, me voy a acabar este de piedra. Con piedra sí quitas el hierro, ¿verdad? Ok. Vale, aunque es un poquito más lento, pero no quiero desperdiciar nada. Vale, madera. ¡Hala, chaval! ¿Qué pasa? Es el de la fatiga. Me cago en. Cuidado. Porque te va... Te va a dar fatiga, ¿eh? ¡No! Comer me da fatiga de comer, creo. No, comer no. Pero... Si quieres algo de comer... ¡Muere! No manches, me da fatiga cerrar la puerta. ¡Hala, chaval! ¡Qué buena esa, eh! Oye, ¿qué hace ese cofre allá arriba? No sé. ¿Cómo que no sabes? No, bueno, no sé. Ah, tú lo pusiste. Yo lo puse. Es que de verdad no me lo puse. Pero creo que sí. ¡Hala, chaval! Eh... Tengo super fatiga. Oye, me dieron un nuevo loot. Cuando morí me dieron nuevo loot. Sí, sí, sí. Ok, a ver. Vale, mira. Ahora sí voy a poder seguir. Ah, deja quito la lluvia. Vamos a hacer ladrillos. ¡Hierro, papá! Sí, el hierro está aquí en este cofre. Al lado de uno de los perros. Bueno, más bien atrás. Tengo 23... Aquí voy a poner ventanas. Algo así. Ok, a ver. Ahí está. Ay, que tengo fatiga. Me cago en todo. ¿Quieres que te ayude? No. Papá, mira. ¿Esta puerta está bien? Sí, está bien. Está bien, está bien, está bien. A ver. ¿Quieres que te lo pique? Espérate. Este... A ver, eh... ¿En serio no tienes... Ah, que moriste, ¿verdad? No, y... ¿Sabes qué? Me voy a hacer una cubeta de... Una cubeta y voy a tomar leche. ¿La leche? Sí. Ah, no, ya tengo una cubeta. Olvídalo. Oye, oye, oye. Bueno, sí, métete. Y ahí quédate. Nada más que mi vaca está hasta allá. Y creo que... No la alcanzo. Híjole, aquí me voy a tirar con el oso, se me hace. O voy a tirar al oso. Bueno, entonces... Me paso para acá. De todas maneras, voy a como... Uy, me cago en 10. ¿Puedes... ¿Puedes venir a... A talar esto? Es que tengo fatiga. Toma, si quieres te presto esa. Quita esto. Este. No, el de enfrente. Hacia la vaca. Ah, vale. ¿El otro también? Ya, listo. Así déjalo mientras. Ya se juntaron. Listo. Ahora sí, dame mi hecha. Toma este, papá. Para que lo pongas. Ya no sé cómo vas a hacer esta. Mi hecha. Toma esto. Y pues si quieres hacer tu cuarto, esto. Bueno, de momento no me importa tanto. Este... Vale, deja, voy a... ¿Y esto? ¿Qué? ¿Esta madera? Ah, es que yo la puse para subir por tu bloque. Oh, vale. ¿Ya no tienes fatiga? No, ya no. Papá, dame... Dame ladrillos. Ah, ya. Ya, no, pues ya no tengo. Es que me está costando muchísimo trabajo hacer los ladrillos, Santi. Quita esta, ¿no? Para que quede simétrico. ¿Cuál? Ah, no. Sí, pero no tengo. Ok. Uy, pero aquí ya no hay carbón, mira. Es lo que te digo. Voy a poner... Vallas. ¿Dónde están? Pues es que no tengo ya... Ni modo, con madera. Eh... Vale. Vale, sigo picando. Sigo, que sigo, sigo. Oye, ¿me devolviste mi hacha? Ah, sí. Vale, perfecto. Muy bien. Pues ya va tomando forma la casa, ¿no? Por lo menos. Sí. Sí, y el capítulo pasado me mataron entre un buen de... Ahogados con tridente. Mira, otra vez salió. Ya es del vehículo. Ay. ¿Por qué no me atacó? No sé. Pero salió... Salió un ahogado y no me atacó. ¿Puedes creerlo? Oye, me están saliendo muchísimas cosas de mar. Ah, este es importante ahorita. Bien, hierro. A ver si para la próxima... Pico el... Pico el... ¡Oh, qué bien! ¡Oh, un tridente! ¡Qué raro! Ok. Vale. Todo con las esponjas, ¿vale? ¿Cómo? Yo te ayudo con las esponjas. Va, que va. Bien, bien, bien. Ok. Excelente. Yo creo que en este capítulo llego a... 2000. ¡Órale! ¡Uy! Sí. ¡Oh! ¿Sabes qué? Me dieron un pez globo. Pero con agua. Espérame. Sí. ¡Oh! Me dieron muchísimos peces, Santi. En ese cofre. Ok. Esto que es bloque de corán. Diorita, piedra. ¡Ay! ¿Cómo se hace? Primero lo tienes que calentar, ¿eh? ¿Volverlo a calentar? La... Bueno, es que no me acuerdo cómo se llama. Este tengo 21. ¿Qué es eso? Dice... Hiden by ancient trees uncovered in vines lies a dungeon. Dice jungla de... No. Dungeon de jungla. Ok. Entonces yo con estos peces... Voy a hacer agua infinita, pero... A ver, chicas. Ya les voy a construir... Les voy a construir su sitio. ¿Dónde se los pondré, Liam? Yo creo que acá. Pero necesito bloques de tierra. Para hacerlo hacia abajo. Dime, por favor, que tengo los... Es más, con madera, ¿no? Estaría bien. O sea, me gustaría más tierra, pero no tengo. Entonces va a ser madera. ¿Qué? ¿Cómo hago el ladrillo? ¿Ya lo calentaste, la arcilla? Sí. Sí. Ah, pues, necesitas hacerlo en cuatro. Cuatro ladrillos te forman un bloque de ladrillos. ¿Sí? Es que antes ya... Todo completo. Todo ahí. Ok. A ver, entonces... Aquí... Vamos a empezar aquí. A ver si no muero, ¿eh? A ver, dime. Ok. No, no, no. A ver, para mí... Uno, dos... Ok, entonces... Aquí, aquí. Ay, 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 me estoy ahogando. Vale, creo que ahí... Así está bien. Creo que no te quedó simétrico o algo. ¿Qué? Porque mira, aquí... Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Y terminan en el final. Y aquí, uno, dos, tres. No terminan en el final. Ok. Ten cuidado que aquí hay un hoyo. Ok. Perfecto. Perfectísimo. Perfectísimo. Ahora. Les estoy haciendo un sitio idílico a mis tortugas. ¿Vale? A mis tortugas y peces. Al pez globo ya sabes que los mata, ¿no? Ok. Yo creo que... Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Listo. Oye, ¿por qué tienes estos bloques de coral aquí? ¿Por qué pusiste bloques? ¿Bloques de coral? Sí. ¿Yo? Sí. No, Lía. ¿No? ¿O el manique? Bueno, ahorita me fijo. Pero yo que me acorde, yo no puse bloques de nada. ¡Diamante! Eso. Pícalo con iron, ¿eh? Sí, tú tienes que venir a picar, ¿no? Porque yo no tengo iron. Por eso, pero espérame. ¿Qué? Es esto. Ah, pues es que... Es que aquí voy a poner... A todos mis animales de agua. De momento. Así va a estar. ¿Qué te parece? Espérame, déjame ver si tiene hierro acá. ¿La que pica el diamante? Sí, un creeper. ¿En dónde? Ah, vale, vale, vale. Ten cuidado. Pero... Toma. Toma mi pico. ¡Ay, ya me vio! Cierra la puerta nada más. Toma mi pico. Un enderman. Pico. Ok. Y... Yo creo que a partir de... Oh, no. Oye, ahí es reto. Mira, toma. Uy, 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 uy. No sé qué iba a hacer, no sé qué iba a hacer. Estuvo... ¡Ah, el creeper! ¡Liam! Pero vamos a ver, Liam. Como salió un creeper. ¿Qué? La puerta estaba cerrada. Hombre. Ah, es que se sube a los cofres. Ya me ha pasado. Oh, por lo entender. Hola, 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 ¿por qué me estoy muriendo? Me cayó un rayo. Ah, creo que fue eso, ¿verdad? Lo que nos estaba matando. Ahora, ¿qué vamos a hacer con todo esto? Alá, chaval. ¿Qué? Te pasaste, Liam. Pero yo, ¿qué? ¿Cuál creeper? ¿Qué creeper ni que nada? Te voy a surtir, es lo que va a pasar. Mira ese... Tonto. Ven acá, puerco. Me cago en. Ok. Y ustedes ya váyanse de aquí. ¡Uy! Un arquero. ¡Uy! Esto es guerra. No puedo creerlo. Muere. Estoy poniendo en un... Y yo no tengo casi nada de vida. Ok. A ver, pues váyanse para allá. Vamos a... Nada más para hacer agua infinita y ya de aquí. ¿Qué, Liam? ¡Uy! El arquero. Voy por él. Toma ya, chaval. Por tontito. Oye, Liam. ¿Qué desastre me hiciste aquí, eh? No, no, no. ¿Qué estás haciendo? No empieces a... ¿A hacer reformas santi? Sí, no, 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 no. ¡Uy! La leche. A ver, tortuguita. Hace a un lado. Que voy a poner... A este pez. Listo. Mira, agua infinita. Y ahora sí. Vale. Listo, come. Come. ¿Qué le estás dando? Esto. Eso no come ella. No conseguí comida. Algas. Listísimo. ¿Ves? Ay, quítate, tortuga. Sí, me caigo, papá. Mírame. Olo, chaval. Aguas, arquero. Oye, están saliendo... Hay un montón de mobs. Están saliendo... Sí, están saliendo muchos enemigos. ¿Por qué? Porque no tienes tantas cosas ahí. Ok, a ver, entonces ya nada más pongo a los otros peces, ¿vale? Yo también soy un pez. Pues sí tienes cara de pez, fíjate. Vale, pues aquí despido. Oye, pues yo no una musiquita adentro del agua. Un saludo, pórtense bien y adiós. Chau, desaté.